Sábado noche 19.80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toqué y te chupé todo el sienta Y me pongo tirón Oye esta noche es el momento tuyo Cuenta este noche pa' que vea mejor Y se va calentando la mujer Yo te busco y te vas trajiendo Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de meta Las cosas bonitas al final se encuentran Los trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa laguna Noche chentea, noche chentea Noche chentea, noche chentea Noche chentea, noche chentea Coge la canción, baila con la lenta tu y yo Noche chentea, noche chentea Que salimos al balcón a gritar, que la vida es para escutar, que nos sobran ganas de amar, la destina empieza a picar, que quiere subirse a bailar, que quiere subirse a bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.